Hola, espero que estén muy bien. Mi nombre es Lorna y el día de hoy vamos a hablar sobre Billet escrito por Charlotte Bronte. Y bueno, la historia gira en torno a nuestra protagonista llamada Lucy Snowy. Una muchacha de 23 años, técnicamente acabada, que además de quedar huérfana es pobre, no tiene trabajo, no tiene ni perro que le ladre, vaya. No tiene absolutamente nada ni nadie que perder. Es por eso que un día decide decirle adiós a Inglaterra y llega a parar a una ciudad llamada Billet, donde llega a conseguir un empleo en un internado para niñas de Madame Beck. Y pues digamos que las exigencias ahí son muchas y las relaciones sociales que Lucy está teniendo no son favorables para como sacarla de su inconformidad con la vida, porque obviamente se encuentra mal. O sea, nos pongamos a analizar, 1823 años, no estás casada, es carente de atractivo físico y de gracia. Y por eso repito, esta chica está técnicamente acabada gracias al contexto en el que está viviendo. Y pues obviamente ella tiene ese deseo de sentirse parte de algo, parte de alguien, de una familia, de un círculo social de amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Las hermanas Bronte, Emily, Anne y Charlotte son probablemente mis escritoras favoritas del romanticismo, junto obviamente con Austin, George Eliot y Mary Shelley. Y cuando Billet llega a mi vida, se posiciona en un lugar tan especial en mi corazón, que me atrevo a decir que es mi lectura favorita de la época. Y es que sentí una gran conexión con la protagonista, con Lucy. Una chica pasiva, con un futuro incierto, sinceramente. Y sobre todo con una naturaleza contradictoria, porque es una mujer independiente. O sea, la misma situación que está viviendo la obliga a ser independiente, pero al mismo tiempo tiene esta dependencia de la sociedad a que la acepten y pertenecer a algo. Y es bastante interesante ver cómo los humanos no podemos encajonarnos en una sola característica de nuestra personalidad. Y esto de la dependencia de la sociedad, yo diría que más bien le atribuyo al miedo que Lucy tiene al estar sola. Porque la soledad es un monstruo grande y frío al que absolutamente todos le tememos. Lo gótico salpica la lectura y creo que es lo que más puede llegar a engancharte. Pero sin duda creo que lo que más me gustó fue la utilización de la... ¡Esto me fue el nombre! De la pistola de Chekhov. Porque literalmente fue un arma para sorprenderme. Esto de la Chekhov's Gone va más o menos así. Si yo voy a escribir un libro y en el capítulo uno voy a poner que en la mesa de la cocina va a haber una pistola. Esa misma pistola tiene que ser utilizada en algún capítulo futuro. Porque si no, no tendría sentido estar describiendo que la pistola está ahí si no va a ser utilizada. En otras palabras, es poner únicamente los elementos que te serán útiles para el desarrollo de la historia. Algo así como un estilo pragmático para escribir. Y bueno, Billet es una lectura que aparte de que únicamente te da lo que necesitas. O sea, al principio pone alguna referencia que puedes tomar como algo no importante, pero la vuelve a retomar en algún futuro y tú te quedas así como de ¡Wow! Muchas personas les molesta que como que juegan con tus sentimientos o algo parecido, pero así son los libros. Algunos son muy despiadados. Lo único como que sí me causó ruido fue que hay una abundancia de citas bíblicas. Y digo, no está mal, están bien fundamentadas, pero hay un punto en el que sí sentí un poco tedioso esto, pero fuera de ello, el libro me fascinó. El ritmo de la lectura es bastante bueno, o sea, vas con la corriente. Si ya han leído a Charlotte Bronte, creo que no les va a costar reconocer su estilo para escribir. Y si no la han leído y tienen el interés de probar, les recomendaría que leyeran primero Billet o alguna otra de sus obras antes de leer como que la grande, que es Jane Eyre. Como cierto tipo de entrenamiento, más o menos. En fin, esto ha sido todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por verlo. Ya saben que la parte de abajo van a poder dejarme todas sus dudas, todos sus comentarios. Siempre son muy bien recibidos. Y bueno, nos vemos en el próximo. ¡Adiós!